Hay un lugar no quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar, al fiel amparo de su amor. Muy cerca de mi Redentor, segura se lo encontraré. Te guardaré al detentador, y ya de nada temeré. Quitarme el mundo no podrá, la paz que halló mi corazón. Jesús, amante, me dará la más segura protección. Voy cerca de mi Redentor, seguro se lo encontraré. Te guardará del tentador, y ya de nada temeré. Ni dudas ni temor tendré, estando cerca de Jesús. No te amo, siempre me veré. Con los pulgores de su luz, voy cerca de mi Redentor. Segura se lo encontraré. Te guardará del tentador, y ya de nada temeré. Amén. Amén. Amén.